Buenos días, mi nombre es Pablo Rodríguez, soy psicólogo en la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares y el objetivo de este vídeo es poder ayudar y ofrecer alguna pauta para las personas que se encuentran atravesando un proceso de duelo en una situación de confinamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de duelo en sí se transita, es decir, lo tenemos que atravesar. Ahora mismo estamos en una situación de confinamiento pero nuestro duelo continúa, seguimos estando en duelo. Es importante que en un proceso de duelo, en una situación como esta, respetemos nuestras necesidades, observemos qué cosas necesitamos hacer cada día y las hagamos. A veces necesitamos evitar, evitar el recuerdo que nos asalta de un ser querido, a veces necesitamos conectar con ello. Si necesitamos evitar, lo mejor es que lo evitemos, que hagamos cosas, que nos mantengamos ocupados, que intentemos hacer ejercicio, arreglar la casa... Y si lo que necesitamos es conectar, es importante que dediquemos una parte del día a pensar, a recordar, a rememorar y a sentir el dolor y la tristeza que eso nos produce. El dolor y la tristeza debemos dejarla fluir. Es importante que respetemos esa tristeza y ese dolor que nos aflora cuando recordamos a nuestro ser querido cuando estamos viviendo esta situación sin él o ella. Es importante también que dediquemos un tiempo a cuidarnos nosotros, a ver qué es lo que nos apetece hacer. Es importante que no miremos más allá de mañana, que planifiquemos qué es lo que va a suceder mañana, cómo lo vamos a afrontar y si nos viene algún momento de soledad, de tristeza, de rabia, de impotencia, de alivio, de culpa, que nos permitamos sentir que entren nosotros esas emociones y observarlas, observar a qué responden y observar qué es lo que nos aflora en la mente con respecto al recuerdo que nos puede generar esa emoción. Es importante también que si necesitamos visitar ciertos lugares y ahora no podemos, que intentemos recordar esas situaciones y esos recuerdos que tenemos asociados a esos lugares y los visitemos mentalmente. Es importante también que mantenamos hábitos de vida sanos, que comamos, que nos hidratemos, que hagamos un poco de ejercicio y que intentemos también ordenar un poco nuestras ideas y los pensamientos que van atravesando nuestra cabeza. Para ello es muy bueno escribir. Espero que estos consejos os hayan ayudado y ya sabéis que si necesitáis cualquier cosa nos tenéis a vuestro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!